Hola que tal, que bueno que está con nosotros a estas horas de la noche ya en el postigo de la videocolumna, gracias como le digo siempre por esperarnos, por vernos, por compartirnos estamos en el inicio de semana, el primer lunes de marzo, rápidamente ya se fueron los dos primeros meses de este 2020 mire, el sábado hubo un evento, dos eventos políticos, pero uno, me voy a referir a uno, el de Renato Sales Heredia quien tomó la decisión de competir por la gubernatura, de hacerlo abiertamente y en eso no hay que cuestionarle o no hay quien pueda cuestionarle nada, es un derecho ciudadano y un derecho político de eso se trató el evento del sábado, de su destape, lo entre comillo, aunque lo haya hecho bajo el garlito de la presentación de un libro, pues que seguramente nadie o casi nadie ha leído a diferencia de políticos y valga el ejemplo como Raúl Pozos, que ya también destapó su aspiración a la gubernatura de Campeche y que tiene una larga carrera política y en la administración pública como carta de presentación, a diferencia de él, por ejemplo, le decía, Sales no tiene carrera político-partidista alguna y obviamente tiene que recurrir a su esfuerzo personal, digamos, lo que es él y ha hecho él tiene una formación académica sólida y también ha tenido cargos en la administración pública en la administración pública, heredero de un apellido muy respetable en la esfera político-jurídico-política Sales Heredia, ¿acaso trata de rescatar lo que don Fidel Velázquez le sacó del bolsillo a su padre el jurista Renato Sales Gasque y que fue la candidatura del entonces poderoso PRI y que seguramente lo hubiese convertido en el gobernador de Campeche porque en esos tiempos pues nadie más ganaba que el PRI La diferencia entre uno y otro quizás sea el camino Muy pocos políticos podrían presumir hoy que su principal arropamiento político-partidista sea del PT y del PRD que son partidos a la baja, partidos que han sido rémoras pero que ahí están aunque lo que se vio el sábado en esta destape de Renato Sales su lanzamiento de su precandidatura lo que se vio es que también hay políticos sobre todo de los tiempos de Fernando Ortega Bernés y algunos intelectuales y algunos periodistas que andan buscando pensamos, dan bandazos buscando acomodo ¿Hasta dónde puede llegar Sales Heredia con el cobijo petista y perredista? A la competencia sí, pues el PT ya dijo que Renato Sales es su candidato a la gubernatura pero una cosa es ser candidato y otra cosa es ganar difícilmente Renato Sales pueda ganar solo con el cobijo de estos partidos políticos Renato, más que otros políticos sí necesita el arropamiento de un partido poderoso, digamos y bueno, no pensamos que vaya a ser el PRI porque en su momento compitió aunque realmente entró dentro de cinco que presentó el PRI en una pasarela cuando en realidad la competencia solo fue entre dos entre Pozos Lanz y Alejandro Moreno que fue el gobernador finalmente por el PRI Entonces, si no va a ser ni por el PRI ni por el PAN ¿Acaso será por Morena? ¿Quién sabe? Pues ahí están en el primer lugar de la lista Laida Sansores, desde luego que ya ha dejado ver que sí quiere ser candidata de Morena y gobernadora de este estado y también dicen que Pozos Lanz, aunque Pozos pues dijo, ya sabe usted, lo hemos comentado que él seguía siendo, sigue siendo PRIista Renato no tiene una carrera político-partidista sólida su incursión PRIista de la mano de Fernando Ortega lo hicieron prácticamente con calzador para aparecer entre esos cinco aspirantes de hace seis años le decía pero no pasó a más y por lo mismo Renato no tiene una sólida estructura política grande y requiere, como le decía hace un momento del apoyo de un partido grande con recursos o, como parece el arropamiento de un grupo político importante con recursos como pudiera ser como parece ser que está siendo el grupo de Fernando Ortega Bernes ya hablaremos más de esto mañana por lo pronto hay rendijas mire el viernes le pasamos una información a través de Causa Campeche TV de un enfrentamiento entre maestros bueno, más que maestros trabajadores de la educación que están en este sindicato llamado o conocido de maestros estatales y pues se agarraron a golpes unos porque no quieren a su dirigente Francisco Barrera porque ya ha estado muchos años ahí dicen y otros desde luego defendiéndolo ya los llamaron a la cordura que diriman sus diferencias democrática y pacíficamente no sabemos si hagan mucho caso pero este es uno de los problemas latentes hoy en el estado y bueno fue nombrado Fernando Bolívar Galera como nuevo secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública sustituye al famoso y conocido Jicama con Chile si usted no lo sabe quién es bueno, también tiene nombre se llama Manuel Lanz Novello por cierto dicen que Manuel Lanz y este secretario ejecutivo era lo que en su momento llamaron centro de espionaje al servicio del exgobernador de Campeche centro de espionaje no sé si se acuerda usted Laida Sansores precisamente descubrió y destapó y capturó a operadores de un centro de espionaje que en ese entonces estaba al servicio de Salomón Azar y bueno no pasó nada hubo denuncias que tardaron años de años y nunca pasó nada pero estos centros de espionaje ahí nos esperan a todos políticos periodistas ciudadanos y dicen que Manuel Lanz hacía este papel eso es lo que dicen yo les agradezco que hayan estado hoy conmigo en el postigo de la videocoluna muchas gracias como siempre ojalá pueda leerla completa en el Facebook también en nuestra página www.pausacarpeche.com.mx y estamos también por el YouTube gracias y buenas noches